Hola, soy Javi de KSK Technics y en este vídeo voy a mostraros cómo reparar un pulsador de una televisión o cualquier otro dispositivo que lleve este tipo de pulsadores. Normalmente se acumula el polvo por la parte de dentro y hay que limpiarlos sin tener que cambiarlos, porque el pulsador no está roto. Mi método es ir eliminando poco a poco las rebabas del plástico que sujeta el soporte metálico para poder extraerlo, porque sí hay técnicos que cogen y directamente cortan horizontalmente y eliminan toda esa parte del plástico, pero después tienen que coger y volver a pegarlo para que el soporte metálico quede en su lugar. Yo lo que hago es eliminar solo las rebabas que están fuera del perímetro. No hace falta cortar mucho, simplemente quitando el exceso de plástico. Con una cuchilla, un cúter, se puede eliminar fácilmente. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya nos parece que hemos quitado casi todos los plásticos sobrantes, pues lo único es, con el mismo cúter, introducirlo por un lateral, por la parte baja del soporte metálico y ejercer un poco de palanca para levantar el soporte. En el momento tenemos suficiente apertura, le metemos las puntas de unas pinzas y ejercemos un poco de presión sin pasarnos, porque nos puede saltar por los aires. Con mucho cuidado lo vamos quitando hasta que extraemos todo el soporte. En este caso el soporte lleva un punto de soldadura por la parte de atrás. Esta es la parte del botón y esa es la parte metálica cóncava que une los dos contactos del pulsador. Aquí se puede apreciar como la parte posterior. Está bastante sucio. Con una pequeña lija le vamos frotando para eliminar todo ese polvo, óxido o la suciedad que se haya quedado adherida. Hay que ir con cuidado, no ejercer demasiada presión para no quitarle la parte cóncava. Después con un poco de alcohol isopropírico y un algodón, limpiamos los restos que se hayan podido quedar para que el metal quede expuesto. Y lo mismo haremos con la parte interna del pulsador. Con las mismas pinzas vamos raspando para quitar el óxido o la suciedad que se haya podido acumular dentro del pulsador. Porque estos contactos son los que hacen la función de interrumpir el paso del voltaje. La parte central con los dos laterales, cuando se unen, es la que permite el paso. Ahora lo limpiamos todo esto bien, raspando para que el metal quede limpio y al contacto inmediatamente. Hay muchas veces que al estar sucio empezamos a presionar cada vez más fuerte y lo que hacemos es quitarle la curvatura a la parte metálica. Se queda presionado totalmente y por mucho que apretemos ya no tocan los extremos con la parte central. O puede pasar al contrario, que se quede completamente unido la parte central con los dos extremos y que ese pulsador siempre esté pasando la tensión. Por eso tendremos, bueno ahora ponemos un poco de alcohol isopropélico y limpiamos por dentro bien con el algodón. Pongo un poco de papel y con el algodón ejerzo un poco de presión para limpiar los restos que se hayan podido quedar dentro. El alcohol isopropílico se evapora inmediatamente. Una vez lo tenemos limpio lo único que tenemos que volver a montar otra vez la pieza cóncava metálica. Ya la tenemos limpia. Se puede observar como los contactos, y después al poner el botón, si presionamos ponen contacto los dos extremos con la parte central. Ahora ponemos el soporte metálico y como hemos conservado las cuatro piezas de plástico que sobresalen, lo único que tenemos que hacer es ejercer un poco de presión para volver a meterlas en su lugar. Ahí ha entrado todo bien. Puedo observar como está en su lugar. Ahora lo único que tenemos que hacer es soldar la parte inferior. Bueno, aquí hacemos la prueba antes de soldar. Ponemos las puntas del multímetro en continuidad. Y al presionar con la pinza tiene que sonar el pitido. Ahora lo que vamos a hacer es soldar la parte inferior. que nos va a mantener la pieza metálica en su lugar. Ponemos un poco de flux. Y en un momento ya está soldado. En este caso, este tipo de pulsador lleva ese punto de soldadura. Hay otros que no lo llevan. Entonces podríamos poner un poco de pegamento, pero muy poquito, para que no filtre y entre dentro del pulsador. Ahora, vamos a poner un poco de pulmón. Y ya está listo. Gracias.